En la Cámara de Comercio de Medellín se llevó a cabo la condecoración a los policías en la que resaltaron y reconocieron la importante labor de la institución. La Administración Municipal ha hecho un compromiso grande en materia de seguridad con nuestra ciudad. Primero, tratar de aumentar el pie de fuerza, pero no podemos dejarle toda la responsabilidad a la policía. Los diferentes operativos realizados por la policía se deben a las 128 cámaras de seguridad que han sido instaladas en el municipio de Bello. Se han desmantelado bandas de la mano de la policía metropolitana, de la policía de Bello, coordinado con el mayor. Se han recaudado también, se han decomisado armas, armas blancas, se han decomisado armas de juego. Hemos controlado también algunos temas, sobre todo en esta época de la Navidad, con respecto al tema de la pólvora. Gracias por ver el video.